La Bicicleta La Bicicleta La Bicicleta La Bicicleta Y como administración Seguimos entonces trabajando en este aspecto Tenemos que tener en cuenta que la movilidad es fundamental Y si hacemos uso de la bicicleta no solamente contribuimos con la movilidad Sino también con la salud Sería muy interesante que aspectos como estos de esta infraestructura Para generar el uso de la bicicleta se implementaran y vieran con que la gente y nosotros los empleados públicos usáramos este medio en nuestra vida cotidiana. La verdad es que es una tendencia mundial a la que se ha sumado el alcalde y nosotros nos hemos vinculado a través de este bicicletero a una labor muy importante que desarrolla la biblioteca y su directora para incentivar en los jóvenes el uso de la bicicleta, para que puedan venir a la biblioteca, guardar su bicicleta, colocar su bicicleta en el bicicletero, la biblioteca les facilita un candado para que lo aseguren.